¡Hola, hola! Niños, bienvenidos a la historia bíblica de esta semana. Un niñito comparte. Nuestro versículo para memorizar, no se olviden de compartir con otros. Hebreos 13, 16. Y nuestro mensaje, los amigos de Jesús comparten con los demás. La luz del sol resplandecía sobre el agua, mientras un niñito caminaba junto al lago. No estaba solo. Muchas personas de lugares lejanos se habían reunido en la colina para ver a Jesús. El niñito se escurrió entre la gente hasta quedar delante de la multitud. Escuchó cuando Jesús empezó a contar acerca del amor de Dios. Vio a Jesús sanar a los enfermos. Estaba tan emocionado que el día se fue muy rápido. Ni siquiera había pensado en su comida. Su madre le había preparado la comida con cinco panecillos de cebada y dos pequeños pescados. Pero ni siquiera los había tocado todavía. Ya casi era la hora de la cena. El niñito escuchó cuando los amigos de Jesús le dijeron. ¿No crees que la gente ya debería regresar a sus casas? Es tarde y tienen hambre. El niñito vio que Jesús no quería que la gente se fuera con hambre. Él dijo algo extraño a los discípulos. ¡Déjenles ustedes de comer! Jesús iba a alimentarlos. Los discípulos se miraron unos a otros, confusos. Había demasiada gente. ¿Se necesitaría? Gran cantidad de comida para alimentar a todos. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, sonrió al niñito y le preguntó. ¿Qué tienes en tu canasta? Cinco panecillos de cebada y dos pequeños pescados. No es mucho, pero puedo dárselos a Jesús. Entonces el niñito oyó a Jesús preguntar a sus discípulos. ¿Cuánta comida tienen? No tenemos nada, dijo Andrés moviendo la cabeza. Pero aquí hay un niñito que tiene una merienda que está dispuesto a compartir. Cinco panecillos de cebada y dos pequeños pescaditos. Pero esto no es suficiente para alimentar a toda esta multitud. Jesús sonrió al niño. Gracias por compartir tu comida. Díganles a todos que se sienten, les dijo Jesús a sus discípulos. Primero Jesús oró por los alimentos. Luego empezó a dar pedazos de pan de cebada y del pescado a los discípulos para que los dieran a la gente. Cada vez más y más pan y pescado salían de la canasta del niñito. El niño no podía creerlo lo que veían sus ojos. Tomó buen rato alimentar a toda aquella gente. Cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Todos comieron hasta quedar completamente satisfechos. Cuando terminaron, Jesús dijo, Ahora recojan todo lo que sobró. El niñito miró cuando los discípulos recogieron doce canastas de comida había sobrado. Era solo un poco de comida para un niñito. Pero este niñito quiso compartir y Jesús fue capaz de alimentar toda aquella multitud con poca comida porque los amaba. Querido niño, ¿qué puedes compartir hoy? Qué hermosa historia, ¿verdad? Siempre tenemos algo para compartir, ¿verdad? Con nuestros amigos. Espero que les haya gustado esta hermosa historia. No olviden suscribirse. Nos vemos a la próxima semana. Adiós. Adiós.